¡Valta de manano! ¡Asunto de casi llego a costa! Porque quiero estar bien, bacano, bacano A pa' boca pa' ti, a pa' boca pa' mí Porque quiero estar bien, bacano, bacano A dos metros de mí, a dos metros de ti Cuando salgo a la tienda, cuando hago el mercado Y si estoy trabajando, siempre estoy protegido Porque quiero estar bien, porque quiero estar bien Me cuido y cuido a ti Porque quiero estar bien, porque quiero estar bien Me cuido y cuido a mi gente En el Atlántico nos cuidamos, nos cuidamos con alegría Y usamos el tapo roca pa' salir de esta con energía Y es que mi Atlántico se cuida, la tradición nunca olvidamos A los abuelos siempre cuidamos, para tenerlo todos los días Porque quiero estar bien, porque quiero estar bien Me cuido y cuido a mi gente Porque quiero estar bien, porque quiero estar bien Me cuido y cuido a mi gente Tu boca, lávate la mano y cuida a tu abuelo Cuida a tu abuela, cuida a tu padre Cuida a tus hijos, a tus hermanos, a todos los tíos, a los vecinos y a tus amigos En el Atlántico nos cuidamos, nos cuidamos con alegría Y usamos el tapo roca pa' salir de esta con energía Y es que mi Atlántico se cuida, la tradición nunca olvidamos Y a los abuelos siempre cuidamos, para tenerlo todos los días Porque quiero estar bien, porque quiero estar bien Me cuido y cuido a mi gente Porque quiero estar bien, porque quiero estar bien Me cuido y cuido a mi gente Y nos cuidamos porque todo esto pasará Volveremos a abrazar a nuestra gente, a trabajar y a gozar Aquí en el Atlántico Porque quiero estar bien, bacano, bacano Pa' boca pa' ti, pa' boca pa' mi Porque quiero estar bien, bacano, bacano A dos metros de mi, yo a dos metros de ti Que estas fiestas sean una explosión De felicidad y no de tristeza La pólvora no es para los niños, es tóxica y peligrosa No permitas que ellos las usen o manipulen, porque Se le va bien es querer estar bien Atlántico para la gente, Gobernación del Atlántico Gobernación del Atlántico Gobernación del Atlántico Gobernación del Atlántico ¡Gracias! Buenas noches a todos En el cuarto día de Novena en Casa Los saludo desde el sur del Departamento del Atlántico en Santa Lucía Al son de la Escuela de Música de Casa de Cultura de Santa Lucía Este es un municipio muy especial Ubicado sobre el corredor fluvial y cultural del Canal del Vique Aquí se realiza el Festival Nacional de Son de Negro Una manifestación única de nuestro departamento Cada noche es más especial Porque se va acercando el nacimiento del Niño Jesús Por eso, en esta Navidad La Gobernación del Atlántico y su Secretaría de Cultura y Patrimonio Sigue llevándoles esta ruta para vivir la Novena en Familia A través del Canal Regional Telecaribe Y el Facebook Live de la Gobernación del Atlántico Para dar inicio a esta Novena Ya está lista nuestra Gobernadora Elsa Noguera Para elevar la oración para todos los días ¡Bienvenida Gobernadora! Venidísimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto Que nos diste a tu Hijo La mejor prenda de tu amor Para que encarnado y hecho nuestro hermano En las entrañas de la Virgen María Naciese en un pesebre Para nuestra salud y remedio Te damos gracias por tan inmenso beneficio En retorno te ofrecemos Señor el esfuerzo sincero Para hacer de este mundo tuyo y nuestro Un mundo mucho más justo Y más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos Concédenos Señor tu ayuda para poderlos realizar Te pedimos que esta Navidad Fiesta de paz y alegría Sea para nuestra comunidad Un estímulo a fin de que viviendo como hermanos Busquemos más y más los caminos de la verdad La justicia, el amor y la paz Amén Gracias a la Gobernadora Elsa Noguera Por liderar este espacio de encuentro Para las familias atlanticenses En esta ruta navideña De novena en casa Recibimos a las autoridades municipales Talentos Y nuestra gente atlanticense Esta noche Nos acompaña la primera dama Catiusca Milagros El Secretario de Cultura de Santa Lucía Efren David Ariza Y el Secretario de Desarrollo Económico Del Departamento Miguel Vergara Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios Porque os escogió Para tan soberanos misterios Y os hoy adornó Con todos los dones proporcionados A tan excelente grandeza Os ruego por el amor que tú veis Al Divino Niño Me abracéis en fevorosos deseos De verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia Le veo y le gozo en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor su voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración a la Santísima Virgen María Soberana María Que por tus grandes virtudes Y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios Te escogiera por madre suya Te suplico que tú misma Prepares mi alma Y la de todos los que en este tiempo Hicieran esta novena Para el nacimiento espiritual De tu adorado hijo Oh dulcísima madre Comunícame algo Del profundo recogimiento Y divina ternura Con que tú le guardaste Para que nos hagas menos indignos De verle Amarle Y adorarle Por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Consideración Día cuarto Diciembre 19 Del del seno de su madre Comenzó el niño Jesús A poner en práctica Su entera sumisión a Dios Que continuó sin la menor interrupción Durante toda su vida Adoraba a su eterno Padre Le amaba Se sometía a su voluntad Aceptaba con resignación El estado en que se hallaba Conociendo toda su debilidad Toda su humillación Todas sus incomodidades ¿Quién de nosotros quisiera retroceder a un estado semejante Con el pleno goce de la ración y de la reflexión? ¿Quién pudiera sostener a sabiendas un martirio tan prolongado? Tan penoso de todas maneras Por ahí entró el niño en su dolorosa y humilde carrera Así empezó A anonadarse delante de su Padre A enseñarnos lo que Dios merece por parte de su criatura A expiar nuestro orgullo Origen de nuestros pecados Y hacernos sentir Toda la criminalidad Y desórdenes del orgullo Deseamos hacer una verdadera oración Empecemos por formarnos de ella Una exacta idea Contemplando al niño En el seno de su madre El divino niño ora Y ora de las modos más excelentes No habla, no medita Ni se deshacen tiernos afectos Su mismo estado aceptado con la intención de honrar a Dios Es su oración Y ese estado expresa altamente todo lo que Dios merece Y de qué modo quiere ser adornado de nosotros Unámonos a las oraciones del niño Dios en el seno de María Unámonos al profundo abatimiento Y sea este el primer efecto de nuestro sacrificio a Dios Démonos a Dios No para hacer algo como lo pretende continuamente nuestra vanidad Sino para hacer nada Para quedar eternamente consumidos y anonadados Para renunciar a la estimación de nosotros mismos A todo cuidado de nuestra grandeza Aunque sea espiritual A todo movimiento de vanagloria Desaparezcamos a nuestros propios ojos Y que Dios Solo sea todo para nosotros Compromiso Este día nos comprometemos por la equidad Para que existan oportunidades para todos Y trabajemos unidos por el desarrollo de todos nuestros municipios Seguimos con Novena en Casa Desde el municipio de Santa Lucía Esta iniciativa para mantener vivo el espíritu y gozo navideño Desde nuestros hogares Es posible gracias a la gobernación del Atlántico Y su Secretaría de Cultura y Patrimonio Precisamente continuamos con la lectura de los gozos Por eso invitamos a Johnny Rentería Eliud Manuel Olivo Y Guid Alberto Guerrero Gestores culturales beneficiados en distintos procesos De la Secretaría de Cultura Departamental Oh Sapiencia Suma del Dios Soberano Que a nivel de un niño te hayas rebajado Oh Divino Infante Ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven O Raíz sagrada Oh Raíz sagrada Oh Raíz sagrada De José que en lo alto Presentas al orbe Tu fragante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da el mísero amparo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, no tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas, con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven a nuestras almas, ven, no tardes, tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús. Ven, 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 ven. Ven que ya María previene sus brazos, su niño vea en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven a nuestras almas, ven, no tardes, tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, 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 ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Oración al niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la verdad misma, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El respeto, el diálogo y la tolerancia son los mejores regalos de Navidad. En estas fiestas demos ejemplos de civismo y convivencia ciudadana. Empecemos por cuidar el volumen de la música, respetar a nuestros vecinos. Ante alguna diferencia, primero dialoguemos y evitemos las riñas que solo dejan dolor y lamentaciones. Contemos hasta 10 para que la fiesta no se convierta en tragedia. Ha sido una noche maravillosa en Santa Lucía. Gracias a todos los que participaron en esta novena y a ustedes por conectarse con Novena en Casa. Seguiremos llevando el ambiente decembrino del departamento hasta sus hogares, a través de nuestro canal regional Telecaribe y las redes sociales de la Gobernación del Atlántico. Yo soy Isabela Chams y en nombre de la Gobernación del Atlántico los invitamos a seguirse cuidando desde casa. Ya lo saben, en esta Navidad celebrar bien es querer estar bien. ¡Feliz noche para todos! En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Ábreme tu pecho, niño, ábreme tu corazón, que hace mucho frío afuera y allí solo hay calor. Mi nombre es Dionisio Vargas, vivo en el corregimiento de Pablato Atlántico, soy artesano y trabajo la madera en la técnica talla en madera. También he aportado a la cultura, cada día mejorando mis trabajos y esforzándome al máximo por hacer mis trabajos lo mejor posible. Que el cliente, la persona que lo observe, pues se sienta admirada por el trabajo que nosotros como los arcosanos realizamos. Hacer parte de Artesanía del Atlántico ha sido para mí una experiencia gratificante, me ha llenado de mucho conocimiento y que también ha servido como una gran vitrina para nosotros los artesanos. Atlántico para la gente. Ábreme tu pecho, mí ― Ánga si la buena suerte. Ya llegó la Navidad y en casa, a celebrar- Sin polvura ni disparo vamos todos a cantar- Estar bien, estar bien vamos a estar bien- En manos limpias vamos a estar bien, estar bien, estar bien, vamos a estar bien, sin beber ni manejar, todos a estar bien, que dulce celebrar con los vecinos la amistad, y no tener problemas, ni riñas, ni malestar, estar bien, estar bien, vamos a estar bien, sin la música ruidosa puedo celebrar, que bueno es celebrar, con mi familia quiero estar, sin problemas y en casita, nos vamos a quedar, este mensaje es para ti, es de la gobernación, del Atlántico desea, una navidad mejor. Este fin de año celebrar bien es quedarse en casa, celebrar en familia y respetar a los vecinos para construir una sana convivencia, celebrar bien es estar alegres, sin disparos al aire, ni excesos con el alcohol o la comida, es decidir no manejar si has tomado, celebrar bien es querer estar bien, Atlántico para la gente, Gobernación del Atlántico.